hola gente qué tal de nuevo un día más a mi canal al canal del mundo de los relojes y bueno hoy os quería presentar un nuevo modelo la marca como veis ya presenté un modelo anteriormente y es un agribos de acuerdo el otro que presenté era un modelo de chica aunque también valía para chico en realidad es unisex aunque las características venía como un modelo diseñado para chicas y bueno ya sale un poquito de la marca griegos y entonces pues no voy a volver a hablar de ella eso os interesa pues ver el vídeo del otro activo donde os hablo un poquito de la marca y podéis conseguir un poquito más de información acerca de ella de acuerdo así que bueno está la caja en la que viene una caja normal y está vale no está mal pero normal y está una caja dura de acuerdo con una especie de cartón duro y el reloj nuevo o voy a hacer una especie de unboxing lo que pasa que lo he abierto porque no quería perder mucho tiempo en el vídeo ni que se alargará demasiado pero el reloj está sin estrenar lo he comprado hace poco y no lo he estrenado aún aquí pues mira lleva un sobrecito de acuerdo vale con la dirección de la marca que como dije está situada en brookie en nueva york es un sobrecito para imagino para cualquier tipo de problema de garantía lleva otro sobrecito aquí dentro dónde tenéis pues el registro de garantía el vuelo viene sin sin sellar bueno es un punto negativo la garantía que venga sin sellar y una tarjetita pues también de la garantía con sus dos años de garantía igual y aquí un poquito un poquito un manual de instrucción como todos los relojes de acuerdo y este es el reloj mira que lleva su etiqueta colocada aquí mirad el precio de marca cuatrocientos sesenta y cinco dólares de acuerdo y mira lleva un super atina el práctico de este allí para proteger para proteger lo que no se raye y como digo pues mira lleva lleva la pestaña aquí está aún sin escena de reloj sin funcionar para quitar la pestaña que el reloj echa a andar de acuerdo pues mirar este es el reloj un activos de acuerdo el caja de acero inoxidable es un acero quirúrgico en este caso en negra vale la caja de acero inoxidable acero inoxidable quirúrgico un detalle de calidad de del reloj la esfera de son unos 46 milímetros de diámetro como veis el dial es aunque en la cámara puede no verse demasiado bien es un color un fondo verde el dial de acuerdo y bueno pues tiene tres super tres subesferas aquí está la derecha con los días de la semana hay calendario 24 horas y aquí bueno con el cronógrafo como el cronógrafo y taquímetro pues para el tema del taquímetro y el cronógrafo vale aquí con la corona principal y lado para sus esferas interiores la correa correa de piel en negro bonita un poco distinta a la que solamente los relojes que os enseño aquí pues en la villa también él el nombre de la marca grabado y bueno es su correa original de acuerdo correa de piel y por la caja ahí pues perdón por la parte trasera pues la la tapa va a presión parece ser y bueno donde dice que es inoxidable no se me ha olvidado deciros que el cristal que monta es un cristal mineral con revestimiento de zafiro de acuerdo también como el anterior que os presenté del lado del otro activo es que presenté también llevaba cristal mineral con revestimiento de zafiro vale es una buena opción como os dije para para evitar las rayaduras así que un punto a favor también del de este reloj bueno donde dice que es multifunción porque el cronógrafo y taquímetro y resistente una atmósfera y aquí os pone más media en china pues bueno fabricado en china porque os dije os dije en anterior vídeo de lagrimos que aunque su sede está en eeuu en boston nueva york perdón en brooklyn en nueva york pero la fábrica la tienen en china así que los relojes se fabrican en china aunque la sede esté en eeuu por eso de ahí lo de m en china pero ya os digo podéis ver el otro vídeo donde sale un poquito más más sobre la marca y bueno pues nada más sobre este reloj sobre el precio aunque ha dio más que 465 pues siempre lo que os digo siempre más es decir qué pesado eres con el tema del precio pues es que es verdad que son es importantísimo cuando guste un modelo o cuando queráis siempre comparar precios en todos los sitios donde podéis comparar precios sobre el reloj porque hay muchísima diferencia de precios este también se me ha olvidado deciros que monta un cristo que monta perdón un movimiento suizo de acuerdo el anterior activos no pero éste lleva un movimiento suizo de cuarzo de acuerdo este reloj yo lo compré una de estas páginas lo compré una de esas páginas de no recuerdo si era privada o sobre un privé creo que fue sobre un prioridad dije que esta página yo creo que son todas las mismas porque suelen poner la misma oferta suelen sacar las mismas ofertas de vez en cuando y lo compré unos 60 euros así que pueden mirar la diferencia de 465 euros dólares a 60 euros es un precio que lleváis un reloj de calidad de acuerdo por un precio muy muy económico si buscáis su página web pues igual pues va a estar al precio este precio de acuerdo así que pues nada ya es el segundo activos que os presento pues d de ahora en adelante en transformar parte en en mi en mi colección particular y nada y ya lo probaré yo diré qué tal qué tal ha ido de acuerdo así que bueno espero que os haya gustado el vídeo que os haya gustado el el modelo de este activos y nada pues deciros que nos vemos muy pronto en otro nuevo vídeo otro nuevo reloj no olvidéis suscribiros al canal que hay vídeos con relojes muy interesantes como siempre os digo de todos los precios para todos los bolsillos de todas las marcas siempre hago los vídeos con todo el cariño que puedo ya sabéis que cualquier comentario sugerencia que podáis podéis dejar en comentarios que yo siempre intento contestarlos a todos hasta hasta ahora lo he hecho así y nada pues eso el que el que me esté viendo de por primera vez pues animarlo a que se suscriba al canal y nada y a los que llamen seguir pues bueno pues espero que os haya gustado también este modelo de activos y es buena dejar un like si os ha gustado el vídeo y compartir como siempre digo con la gente que esté interesada en este en este tipo de vídeos por él porque le guste el tema de los relojes el mundo del reloj y nada más así que venga nos vemos muy pronto con otro nuevo vídeo cuidado mucho un abrazo a todos chao